Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo. Hola, hola amigos, ya venimos a entregar el premio del cuarto lugar a nuestra amiga Jenny. Vamos a ver si está. Vamos a tocarle. ¿Se encuentra Jenny? Hola Jenny, venimos a entregarte tu premio. Ganaste el cuarto lugar del concurso Bailando desde casa. Sí, sí, sí. ¿Cómo te sientes de que ganaste? No sé, pues es que como que no pensaba que iba a ganar. ¿No te lo esperabas? No. ¿Y tu pareja de baile no está contigo? No, no está contigo. ¿Le vas a compartir el premio? Sí, sí, claro. ¿Sí? Bueno, pues te ganaste mil pesos. A ver, cuéntalos, enséñalos a la cámara para que vean que sí fue verdadero. A ver, cuéntalos mil pesos. ¿Qué vas a hacer con el dinero, Jenny? Pues no sé, tenía pensado a ver lo de... es que tengo un curso en el que quiero entrar. Pues también de lo que gané, suponerle más parte. Ah, muy bien, muy bien, lo va a invertir. Bueno, pues muchas felicidades. Oye, ¿qué opinas? ¿Qué le quieres decir a la gente que te apoyó? Ah, que... pues muchas gracias por estar compartiendo a todos mis amigos que también estuvieron compartiendo y publicándolo para que más gente se miera. Pues la verdad sí, pues por ellos ganamos el dinero, ¿no? Sí, cambiamos un poquito las reglas, pero tu video fue uno de los que tuvieron más vistas. Y bueno, por eso estás ganando el cuarto lugar. Sí. Este, ¿y tú de por sí bailas? Sí. ¿Te gusta bailar? Sí, mucho. ¿Vas a los bailes? Sí. Bueno, muy bien, pues muchas felicidades, Jenny. Sí, muchas gracias. ¿Cómo se llama tu...? Este, Diego Aquino. ¿Diego Aquino? Diego Aquino. Bueno, pues felicidades también a él, él no está acá, pero... pero bueno, también le vas a compartir el dinero. Sí, sí, también, sí. Está bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas felicidades, Jenny. Adiós. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo.